Hay un ruido de más precios, hay más de un ruido de más precios. Mire, yo creo que hemos leído pues ciertos rumores, ciertos trascendidos de periodistas bien informados acerca de un ánimo por ahí de golpe de Estado y cosas por el estilo. Si es así, obviamente los rechazamos contundentemente. Esta es una democracia y la democracia se respeta. Pero yo tengo la sensación de que pueden ser quizás hechos u opiniones aisladas, si es que las hubieron en efecto, hechos u opiniones aisladas que los propios institutos tienen que saber detectar y corregir de inmediato. El país no está para este tipo de aventuras, ya sabemos cómo terminan todas estas cosas. Creo yo y respeto a los institutos, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú. Creo que desde sus más altos mandos están cumpliendo su rol constitucional. El rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es el de cuidar al país de cualquier amenaza externa o interna contra su integridad territorial, contra nuestra nación en su libertad. Más allá de ello, no hay otro rol y esto ya es algo sagrado, esto es algo valioso que todos ponderamos. Por eso yo creo que ahí si hay algunos rumores, hay que descartarlos, hay que rechazarlos y hay que decir que estamos en democracia y en democracia haremos elecciones generales muy pronto. ¿Pero el presidente debería salir a dar una explicación? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Sería bueno que desde el propio gobierno le den esta tranquilidad al país en torno a esto que todavía es materia de unos trascendidos que muy bien hacen los medios de comunicación en informarlos. Porque siempre hay que estar alertas y los medios de comunicación son buenos aliados para darnos a conocer este tipo de rumores que espero que se queden ahí en el plano de los rumores. Ya hemos aprendido lecciones. Acuérdense que un 14 de septiembre del año 2000, cómo cambiaron las cosas a raíz de la exhibición de un video y luego fueron muchos más que nos demostraron que cuando caminamos por estas rutas del autoritarismo, la autocracia o hasta las dictaduras, las cosas no acaban bien. No acaban bien para los que las propician. Que cuando hay mucha autocracia surgen fuerzas oscuras, poderes paralelos y esto hay que evitarlo. Por eso sería bueno una cuota de tranquilidad, aunque repito mi confianza absoluta en las instituciones castrenses, en sus mandos militares. Yo estoy seguro que esto no está en estos niveles y que en general el espíritu de nuestras Fuerzas Armadas son las de respetar la democracia. Tanto los militares como los civiles nos sometemos a la regla de juego de la democracia.